Queridos vecinos, estamos en este momento dirigiéndonos a ustedes para recordar que el 7 de abril nosotros estamos celebrando el Día Mundial de la Salud y en ese sentido, siempre siguiendo lo que nos vienen recomendando los técnicos y las personas que están vinculadas a estos temas, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, aquí en Miraflores estamos luchando contra el consumo excesivo de azúcar. Sabemos que tenemos que ser muy cuidadosos por las consecuencias que el azúcar puede tener en nuestras vidas. Un consumo desmedido no solamente nos puede subir de peso, sino que nos puede llevar hasta situaciones indeseadas como esa enfermedad no transmisible que es la diabetes. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos y con esta toma de conciencia, trabajar desde nuestras casas para que nosotros podamos ser los primeros agentes de cambio y de cuidado en cuanto a la salud. Respecto de la Municipalidad, la Municipalidad viene haciendo una serie de actividades y tiene una serie de programas que siempre buscan que las personas en toda nuestra comunidad sean personas saludables. Por ejemplo, tenemos actividades físicas como Renuévate con Miraflores, que este año va a cumplir cinco años ininterrumpidos de haberse llevado a cabo. Pero también en los colegios, en las escuelas, tenemos mucho trabajo con los niños, que son las personas que vienen desde muy abajo transmitiendo estos buenos hábitos de salud. Puntos saludables, que son los lugares donde se les enseña a los escolares a nutrirse adecuadamente. Loncheras saludables también, que ese es otro de los programas que nosotros propiciamos para que desde las casas los padres de familia puedan enviarle a sus hijos lo mejor en cuanto a su alimentación. Y así como esto, también estamos siempre de la mano con los restaurantes del distrito, que no tienen ninguna duda, sabemos que aquí en Miraflores están los mejores restaurantes del país. Y entonces estamos trabajando con ellos para que tengan productos libres de azúcar y promuevan dietas saludables. Con todas estas cosas, reitero, me dirijo a ti, para que estemos siempre unidos, juntos y que trabajemos por la salud de nuestros ciudadanos, por nuestra propia salud y así tendremos una comunidad cada vez mejor. Tendremos ese Miraflores que todos queremos, ese Miraflores que tú y yo llevamos en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!